¿Qué onda rosa? Ah, aquí el melec Mataron a mi bot Bueno, vamos a jugar Chinda Estoy contra Olaf Básicamente, pues Vamos a respetar el matchup Porque es un elef Veo que el level improbablemente haga 3 camp top Porque está empezando en Raptors Así que vamos a ver que sale Este matchup Es jugable si tienes un lead Pero la verdad Olaf te runea level 1 Level 2 y level 3 O sea, el champion simplemente es superior a ti Ahí lo Lo caiteamos un poquillo Ok, falló la segunda hacha Me gusta Hay que tener cuidado Porque este champion Bastante explosivo, ¿no? O sea Bastante damage early juego ¿No? Lo que viene siendo Uy Pensé que me iba a fallar esa hacha La sidestepé bien, según yo Pero bueno Estamos bien Nos dejamos pushar Ok, Evelyn está haciendo vertical Igual Probablemente termine Acá en top, ¿no? Uh No subí de level, mamón Uh Eso me pudo costar Bastante, ¿eh? Ahí Si se avivaba Me podía hacer flash Creo Está muy healthy Mi compadre Yo creo que Si me gankea Nos mata a los dos Oye, bro Lo que pasa es que estoy Un poco chunk Queado Bueno Él fue a guardear Bien Me deja respirar un poquillo Relajado 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 Él Va aquí Va aquí una más, ¿no? Está bien Creo que solo va aquí No guardeó Sí Bueno, le sacó bastante Le sacó un level Entonces Maybe lo podría Intentar runear No sé con qué Haya vackeado No tiene No tiene daño O sea, no compró daño ¿Sabes? Yo creo que él sabe Que no me puede pelear aquí Ok, Evelyn está Super low de HP Ok, eco está bot side Así que No me preocupo Subí al level 4 Yo quiero intentar Crashear esta Wee, Tomás Es mi única Misión En la vida Bien Crasheo esto Y me voy Torres Respetamos ahí Maybe O sea, mira Te voy a decir sincero Ahí yo podría Intentarlo runear Cuando le saco un level Bueno, le saco un level Pero no quiero flipearla O sea, Olaf Es un champion Que la neta No puede subestimar Ahorita voy a llegar Guardiando la lane No guardié Porque básicamente Vi a eco bot Entonces No tiene sentido Mi guard Pero sí La verdad No hay que subestimar Ese campeón No es de que Ay, es que Tienen miedo No sé qué No, pues hay que jugar Con cabeza No voy a decir que Por hacer un all-in Así A lo bestia Eh Nomás Pues te vayas Pa'l suelo Compadre Igual Tengo a Evelyn En la jungla Un gang de Evelyn Es como que GG Porque Olaf No puede holdear Ese burst De la Evelyn ¿Sabes? Eh A ver La expidese Bien Aquí La wave está Bonseando O sea Está Pusheándose A mí No tengo necesidad De De acercarme A la wave En sí O sea Yo la voy a recibir Abajo de mi torre Relajado Normal Tranqui Este tipo Gustio Mira ¿Qué onda? Está muerto Está muerto Está muerto No sé si era necesario El flash Pero Pues me llevo La kill yo Compadre Ahí O sea Cliquear pa' atrás La neta Está check O sea Olaf en una de esas Te prende Compadre Y ya no te suelta Yo siempre he dicho Preferible Respetar A que Te juega una mala pasada Y termines en el suelo ¿No compadre? Más vale aquí corrió Que aquí quedó La neta A ver si alcanzo A meter esta wave Debería Me gustaría Igual tengo R Si él me pelea Técnicamente Me la fumo yo No quiero que Freese esto No Freese Tiene level 6 Pero estoy bien No me puede runear ¿Va a congelar? No Eso no No puede No está en su sangre Freese Bueno Berserks Y voy a ir A El Mate Krakens Pues bien Empezamos con lead Una kill Tengo Warwick Medio Fíjate No me A lo mejor No me No me disgusta El Warwick Medio Suena medio Psycho Pero bueno Ah mira Así Freese Igual esta cosa Se rompe En esta En esta web No pero Medio hueva Yo pensé Que si alcanzaba A crashear Esa web Pero no Yo me paro aquí Porque soy el jefe Mírame Yo me paro aquí Técnicamente ¿Quién gana esto? Yo con mi level 6 Es que sin Fury No lo mato Ok Lo veo Ok Al menos Usó la Q O sea Tipo Me pegó con la Q Pero está bien Porque así Jodió el Freeze Y la web Se vuelve a pusher Ese a mí Está bien Te digo La verdad Este champion Es de respetarlo Mira como me Parte la cara Ok No tengo Prío Gente La web Está bounceando Ese a mí Por favor Yo lo voy a mantener El Freeze aquí Espero no se muera Nadie Compadre De corazón No Dime que Olaf No mata eso Por favor Nice Aquí Puedo intentar Matar al Elef ¿Sabes? Ok Warwick Está fighteando Sabiendo que El Olaf Está por topside Así que No sé qué pedo X de qué man Acabas de ver Al Warwick En los Raptors Porque estamos Intentando Pelear En medio Y es que El pedo Nadie respetó El Freeze Yo lo quiero Tener Freeze Ya de un rato También Compadre Pues bueno Ah Pero no se Co-assist Ah Con madre Pues con madre Compadre Salió bien Entonces Mátate Las veces Que quieras El mismo Y pedo Bien Maybe Con Fury Y con Level 8 Lo puedo Runear O debería ¿Sabes? O sea No Vamos a Limites Un poco Tiene Tavis Hey Falló Falló Su hacha Es ahora o nunca Bueno Pues Ghost Por ghost ¿No? Si falla La hecha Otra vez Lo puedo Intentar matar Opa ¿Qué onda? ¿Qué onda mi bra? ¿Cómo lo llevan mi bra? Bueno Fue ghost Por ghost Así que Chileamos Nomás ¿Pueden hacer eso? Yo puedo Fightear Aquí Ah mira No puede Está super low Bueno Happens Ghost Por ghost Gente Opa A ver Me pego Las dos H Man Relajado Men Relajado Cuando Cuando dos Fuerzas Inabomibles Se enfrentan Pasan estas cosas Man Los dos champions Somos bastante similares ¿No? O sea como que Runear 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 Bien Recibo Mi wave Mi Evelin Está Playing Playing The game Like a pro Pingamos Mia Maybe Están en Heraldo Voy a meter Esta wave Bien corto Y luego me muevo Heraldo Oh ya lo sacaron Bueno voy a Crash Esto rápido O sea Insta No Olaf Bueno Pues Flash Flash y ulti Ese flash Mío Medio pobre La verdad Hay que sincerarnos ¿No? Ah Me va a quitar El back Me quedo ¿O qué? No tiene flash Ni ulti Ni ghost Espero no me dive Aquí Bueno estoy a punto De dive Pero no sé Mi Mi jungla está Un poco de vacaciones Nena No va a vaciar Porque le estoy Hardpushando Esta wave No No vacío No vacío No vacío Es imposible Que haya vaciado ¿No? Ah mira Ahí está Está bien Pues no vacío Así le ganó El vacío ¿Será que me quita El back aquí? ¿Lo sabe? Nah Está bien Un back bastante bueno No Esto no era Oh man Bueno Va a quitar Con los 1 Estamos bien Estamos Even si es Llevo una kill De ventaja Está bien Ahí se podía morir Solo que No sé El Olaf Tenía una awareness De De Jesucristo Y por alguna razón Supo que Evelyn Shiftó a top No Pero 100% Se moría No tenía flashing ghost Pero respetó Respetó bien Igual No me holdé el daño Ya vimos que Si me lo fumo yo Yo pensé que Si lo aguantaba Con la W Ragnarok Y así ¿Me entiendes? ¿Será que lo intento? Ok Falló su Te saco un level Bueno Aquí Ghosteo yo O sea No ghosteo Perdón Un poco Un poco Falta el respeto Hermano Un poco faltando El respeto Yo creo que Si le aguanto Le Q Un EQ ¿No? Un poco Falta de respeto Siento que Tal vez tenía Taimeado La R De Tryndamere O sea Literal Porque La llevé Fue justo En el momento Aquí yo ya me pongo Muy por delante No tanto por la kill Sino porque El pierde toda esta wave Y yo saco Como tres placas Si quiero ¿Sabes? Voy a sacar hasta tres placas Y la siguiente wave Y es Kraken de una Kraken más Dagger Bueno incluso Nah ¿Es wave de canon? No, no es wave de canon Pusho bastante rápido Porque tengo Tipo medio Kraken Entonces Y además no hay placas Entonces Como que no corro peligro De que el Llegue Harcho ve la wave Y me saque placas Pues ya no hay Entonces Buen spot Supongo Buen spot Buen spot Eh Aquí Supongo que Esto Es muy buen back Voy a ir Eh El ¿Cómo se llama? El segundo El Straybreaker Rompeavances Ya que Justo tengo el Ya tenía la longsword ahí Probablemente me iría Hullbreaker Pero Rompeavances Está bien Buen daño Si aquí Evelynn Va top El Olaf Se le acaba el juego Pero que resuiteó ¿No? Wey resuiteó Está Ah está botlane Ah ya lo está runeando Ok O sea No se está trolleando ¿Qué? Pero hasta Es inteligente Porque justo Evelynn Estaba por topside Entonces La wave se queda al centro Si Evelynn ¿En qué? ¿Y Olaf se muere? Se queda en el En el peor spot Del universo ¿Puedo intentar runear esto? ¿Qué tiene? Mata krakens Oh no No le di el slow Respetamos No tiene sentido Lizarnos ahí Ok Al parecer Olaf es el ¿Qué pedo con mi bot? Bueno Mi bot se murió Con R Con flash ¿Qué está pasando? Ah bueno Top gap ¿O qué? Por favor Dime que no muere Todo el mundo Gracias Yo con Evelynn Puedo hacer esto Chilling Ok El stress me sirve Si Evelynn Me va a estar Machando top Entonces Estamos bien Voy así Y voy así Y listo Anti-healing La neta Siento que no lo necesito Hasta que No sé Olaf tenga Dos ítems De lifesteal Por alguna razón Que se haga blade Y se haga hidra ¿Sabes? Como el de rush No le hallo tanto sentido Mejor te compras Como daño puro Y lo huanchoteas Y ya Eh pues no vamos mal Tenemos dos drakes Evelynn Está muy fed El medio Está muy fed También La botlane Pues ahí va Echándole ganas Esa interacción De bot Fue medio Desafortunada Pero Oh Güey Soy el que no farme A canons Eso ya lo hablamos ¿No? En todos los videos Estamos hablando de eso Sabemos Sabemos qué pedo ¿Puedo seguir puchando esto? Ok Olaf está Permabot Tindra ¿Está fk o qué? Level 10 Le quitaron el flash A la Vayne Creo Evelynn Haciendo heraldo Nice El Olaf Literal salió Mental boom De aquí Ah mira Se hizo hidra De first Ya decía yo Que blade No era La mejor opción Porque se está Como armando blade Pero era Si era hidra Estamos bien Ok Supongo que andamos Por todo Porque Güey como que Todos boomearon ¿No? O sea El Olaf Boomeó ¿Qué onda? Mira En corto Le picó a su botón Güey Yo puedo Prenderla aquí ¿Eh? 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 Ah Quería flashear Para matarlo Lo antes posible Y que no matara A mi A mi compadre ¿No? ¿Me sirve? No No me da el ghost Ahí con el ghost Anterior El que no estaba Nerve Me Tronaba a todo Mundo Ahí Creo Ah si le pego El slow Me va a transformar En ardilla ¿No? A la bestia Chingos de escudos Güey Todos los shields Ahí Todos los escuditos Güey Oigan También quería Este A ver Gente Miren Esto es La verdad No tendría Ni por qué Dar explicaciones Pero Lo hago Más que nada Por Que el contenido Pues esté chido ¿No? Que la gente Le guste Y que principalmente Que vean Que le estoy dando Pues Dentro de todo Contenido de calidad En mínimo Cuestión de gameplay Siento yo Eh Porque Si ya Como que Últimamente He estado subiendo Mucho Los números En el canal Y se ha sumado Gente nueva La mayoría Como que Muy buen vibe Y todo Y hay gente Que a lo mejor No tanto Porque Por hating Supongo Más que nada Por el tema De A lo mejor No me conocen Gente Este gameplay Que están viendo Es master No digo Que es high elo Ni que A la bestia No te pase lanza Pero pues Sabes No es plata O sea Es un Supongo yo Que Que pues Es un Lo aceptable Para hacer contenido No hay que mamarnos La otra Este Que a veces Subo dos gameplay seguidos Donde pierdo Yo lo subo Porque no se Me gustó la partida Y me da igual Que me vean perder Porque Porque Ni faker Puede ganar Todos sus juegos O sea Yo podría fácil Subir solo gameplay Donde gano siempre Pero pues No es la cuestión O sea El chiste es De que vean Tanto juegos Como gano Como pierdo Porque así es el champion No gana siempre No es el mejor champion Del juego Bueno para mi si lo es Porque lo quiero mucho Pero ustedes me entienden ¿No? Me va a empalar aquí Oh Pero What is this My friend Gente ¿Podemos Ayudar al Ser humano Al trimere? Bueno Me ignoraron un poco Por andar en la En el pedo Fíjate Está medio roto Ese skin Wey Ay dios Mi botlane Mi botlane es horrible Wey Mi botlane No se enteró Que Vayne estaba ahí Hasta que Empezó a disparar La botlane Es muy mala Eh Y Eso ¿No? O sea No se le mamen No se le mamen Este ¿Qué más? No pues nada Wey Nomás eso Porque si No sé Como que Veo que hay gente Que pues De que Ey bro ¿Por qué Siempre pierdes bro? Y yo de que A ver Enséñame tu cuenta Con 100% win rate Del master Compadre Que tú No pierdes ¿O qué? O sea Como que Fue una decisión Que tomé Cuando dije Wey ¿Sabes qué? O sea Porque hay veces En las que yo grabo un juego Antes Cuando solo subía O quería subir Juegos donde ganaba Literal Para ganar un juego Tenía que jugar 6 partidas en un día Porque no ganaba Ni una Entonces dije Wey ¿Sabes qué? O sea Hay que hacer lo real Este pedo O sea Hay que subir Por ejemplo Ustedes vieron Dos videos seguidos Contra un Contra el mismo champion Y es la realidad O sea Normalmente La gente Siempre va a intentar Como que sacarte Ese counter ¿No? Y Pues es lo que hay Wey Y a veces Vas a ganar Y a veces Vas a perder Compadre Así es el lol ¿No? No hay una Fórmula mágica Para Ganar todos Estos partidos Ni un wey De alto nivel Como no sé Llama Algún dios Del solo queue Dopa Faker Pues no wey O sea Ni ellos pueden ¿Tú crees que un vato Que juega Un champion Va a poder Conseguir esa La clave De la inmortalidad Pues no wey Pero bueno Seguimos O sea Toqué el tema Porque la neta Este juego Está bien stump Y no hay nada más Que cotorrear wey Al chile wey Eh que onda Bueno La verdad Se echó el equipo al hombro Yo siento que hice mi jale En mi lane Porque pues juego top Una lane marginada Pero bueno Salió un buen gameplay ¿No? O sea Ahí expliqué un poquito El macho que hubo También Que es básicamente Respeta al champion Hasta que tengas Un ítem completo Junto con berserks Porque si no Te va a fumar No hay chance Que le machedes el daño Y nada Eh bueno Raza Este fue el video de hoy Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Comentar y suscribirse Apoyen aquí Al chaval Ya casi somos 5000 Si no es que ya lo somos Si no lo somos Pues suscríbanse para llegar Y si ya lo somos Muchas gracias por hacerme llegar A los 5000 suscriptores Ya saben que yo filmé Y nos vemos hasta la próxima Adiós Woo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!